Bienvenidos, hoy estamos en este video, suscríbanse Hace varios años hice este compresor con materiales reciclados que el motor ya no funciona Lo voy a cambiar y explicar un poco más del armado Primero era checar el motor que voy a reemplazar y para eso voy a hacer unas conexiones directas al motor Entre los materiales que se usaron es un motor de refrigerador, un tubo de 3 octavos 2 metros de manguera para nivel, un manómetro, 2 metros de cable con un conector macho Un tanque, el que yo sé, tiene una medida de 50 centímetros por 15 Para las conexiones, compres figas con cuerda fina para gas Una llave de paso de bronce para hacer las conexiones Una válvula antirregreso para gas, esta evitará que cuando el tanque tenga aire en el interior Se regrese por la salida, esta pieza debe quedar después de la salida del motor Y entra al tanque por medio de una cuerda, es de medio y tiene una salida de un cuarto Para la conexión de la manguera que viene del motor al tanque Para el encendido se usan dos pines y otra terminal, hace un puente con la bobina Ya hice un video de como arrancarlo manualmente El motor tiene 3 tubos de cobre, el que está solo es la entrada de aire Otro será la salida y el que está sellado es para la recarga de aceite Es muy importante poner filtros de humedad antes de que llegue el aerógrafo Porque cuando se aplican barnices y hay humedad quedan opacos Para la conexión con el motor, solo hay que agregar una manguera en la salida de aire Y con una abrazadera apretar para que no se salga Esta manguera se conecta con la válvula antirregreso que ya está fija al tanque Y entra en el tubo de menor diámetro De esta manera ingresa el aire al tanque En el tanque hice una perforación y soldé una tuerca interna de media Y allí puse la llave de paso, esta me sirve para regular la salida de aire Y la presión que le llega al aerógrafo La llave de paso por un lado tiene cuerda Y por otro agregué una espiga para ajustar con la abrazadera Aunque es un aerógrafo muy chico, se requiere que mínimo tenga 100p6 el tanque Para que no deje gotas o salpicado Ahora mientras se llene el tanque, debe estar cerrada la llave de paso Lo ideal es tener 180p6 antes de abrir la llave de paso Esa cantidad de aire me dura aproximadamente unos 8 minutos sin que deje gotas el aerógrafo Con eso puedo barnizar una mano completa en una guitarra En el interior de la manguera se pueden introducir trozos de tela Y funcionarán como filtro de aire Pero cuando ya tiene mucha humedad la tela, vuelve a subir esta humedad hasta el aerógrafo La ventaja de este tipo de proyectos es que se pueden hacer en casa Y utilizar materiales de segunda mano Te invito a que en la caja de los comentarios me digas si has hecho un proyecto como este